Cuídate antes que se vaya, ¿vale? Es que esto, ¿ves la jerguera adentro? Ha vuelto a confiar Pero lo que tenemos aquí En todo el día se ha metido Y mira lo que tenemos aquí, a ver si lo encuentro, míralo No se ha metido en todo el día El huevo que tenía que poner a lo mejor anoche Fuera, porque ha dormido fuera Ahora parece que está más tranquila Que no quería molestarlos en toda la mañana ni nada Y ella adentro Ante todo, hola Tetes de Youtube He querido empezar por ahí el vídeo Porque hay una serie de comentarios que incluso les he dado un me gusta Porque es algo constructor Algo que es una crítica sana Una crítica sana que ha ayudado ¿Me entendéis? Ha ayudado En cuanto al chico, es normal Es normal que preguntéis, amigo Mira, hoy estoy más tranquilo ¿Vale? Porque lo de ayer fue un dijusto Mira, está el jerguero con ella Y ella dentro del nido ¿Lo veis? ¿Vale? Uno ya se empieza a calmar ¿De acuerdo? O sea, a ver Es normal Quien tiene un perrito o un gatito ¿Vale? Es para que veáis que ni es otro pájaro Ni... Que no vengamos con... ¿Vale? Vale Mira que pelea llevan esos de arriba Mira que pelea llevan Vengo a decir esto porque hay un compañero Hay un compañero que dice Hico, ¿por qué lo has quitado? No Con lo que entiendes De jilgueros ¿Cómo te se ha ocurrido quitar El... El huevo de la... De la jilguera A ver Tienes que entender, amigo mío Que tú mismo le has dicho Que yo Desde muy pequeño llevo estudiando los pajaritos Yo, mira Yo he ido al campo ¿Sale? Y he visto encima de un pino un jilguero Como estaba haciendo un nido ¿Me entiendes? Es un día como hoy ¿Vale? Ir a lo mejor a los 4 o 5 días ¿Sabes? En los parques mismos En los parques mismos Donde hay arbolitos y todo Y tú desde el primer momento Desde el día 4 Que la jilguera ha terminado de hacer El nidito Ella está dentro del nidito ¿Vale? Porque hay mucha gente A lo mejor hay alguna pájara ¿Vale? Que se dedica a lo mejor A poner el primer huevo No se mete A poner el segundo huevo Y no se mete Que los hay Que los hay No lo discuto Es verdad Es verdad Yo es una cosa De que no voy a quitar la razón a nadie Entonces Las hay Que desde el primer día Desde el primer día Está encuebrando El primer huevo Y las hay Que a lo mejor poner primero huevo No los vengüera Una cosa que es lo que suele hacer la gente Ponerle huevo de plástico Yo ayer Cuando terminé el vídeo Que no le había puesto bizcocho ¿Vale? Esto se lo he puesto esta mañana Que ahora os voy a explicar Que he estado haciendo esto Ahora os voy a explicar Ahora os explicaré una cosita Pues yo conforme corté Que dije Tete Es que me tengo que ir y tal Que por eso el vídeo Lo subí tan tarde Ayer ¿De acuerdo? Le puse el huevo de plástico Yo no soy de huevo de plástico De quitarle el huevo Quito el huevo Yo la verdad que no Quien lo hace Es tan respetable Como además Es su estilo de criar Le gusta que salgan Los cuatro pollos El mismo día Es su estilo de criar Y es respetable Pero aquí lo que me entendéis Que es respetable también Es que hay gente Que tiene Canarias nodrizas ¿Vale? Y si ha tenido un problema Con alguna pareja O ven bien De que Las canarias Son mejores criadoras Hay gente que tiene Pájaros mayos Mutados Y todo Y si usan Las canarias de nodriza O cuando tienes un problema Con una canaria Porque el padre O ella Tira los pollos fuera O lo que fuese Pues dices Si echa la siguiente puesta Se lo pongo A la otra canaria Hacéis eso también Pero si es que Eso está ahí Entonces yo ayer Lo que preferí Es coger ese huevecito Y ponérselo a la canaria Y ya está Y me aseguro Que a lo mejor No está pisado hermanos A lo mejor No está pisado A lo mejor Con muchas posibilidades De que no esté pisado Pero ¿Para qué quiero echar Un huevo a perder? Se lo pongo a la canaria Que la canaria Tenía un huevecito Había tirado otro a la bandeja Ahora supongo Que tendrá alguno más Pero el de las cregueras Lo tiene ella Y son todos del mismo día Que va a salir un pollo Y luego va a salir otro Y luego Si, si yo no lo discuto No pasa nada El ciclo de la vida O es que nos vamos a ir Al serengeti Y vamos a decirle A un cocodrilo Eh señor cocodrilo No se comas a cebra Hombre No, el ciclo de la vida Si sale un pollo hoy Otro mañana Otro pasado Y el más pequeñito Por desgracia Se muere A ver Yo lo hago en lo natural No lo dejaría Que se muriera Porque para eso Esto es el darle a mano Ayudarle Y le damos de mano Eso Lo que hacemos Los que criamos En cautividad Pero En la libertad El más pequeño muere O lo tiran O Dios quiera Y si la nidad De cinco Pues ole Pero normalmente No suele ser así El más pequeñito Suele pasar eso Pero lo que pasa Que nosotros Como criamos en cautividad Pues nosotros Le hacemos un aporte De jeringuilla Muy bien Perfecto No se si tendrá algún huevo No creo Porque esta allí ese roto Yo creo que esta enguerando El de plástico Perfecto Perfecto Ya esta Yo se de que ella Tiene un huevo de ella Ahora a lo mejor A lo mejor me atrevo Para que veas Que lo quiero hacer natural Como se que ella está dentro Y va a seguir enguerando Y no la vamos a molestar más Y me voy a bajar para abajo Voy a dejar hasta que la crie ella Hasta que ella crie Si salieran pollos Y tirara más huevos Yo mientras que vea Que ella enguera Mira Es el segundo huevo Ahí el tercero No se si tendrá No creo Estará enguerando de plástico ¿Vale? Pero ellas No se meten solamente Cuando ponen el tercero Cuarto huevo Amigos No No va así No va así Yo por mi experiencia Yo no tengo ninguna pájara Mira en el 2018 Cuando saqué tanto mixto Y la anidada de jirguero Yo no he cogido Los mixtos de esta canaria Y se lo he puesto A la otra canaria Para que me alimenten los mixtos No Y desde el primer día Que ha puesto El primer huevo La canaria Se ha estado metiendo Enguerando los huevos Y cuando ha puesto el segundo Y tal Y ha tirado para adelante Los pollos Ya están Ya están ¿Vale? Respecto Había otra duda A ver A ver A ver A ver Que había otra duda Hermanos Espérate Espérate Que había otra duda Espérate Lo tengo aquí en el teléfono Es que Me estoy haciendo memoria Porque No quiero escribir Esperad un momento No quiero escribir Sabéis Y digo Pues bueno Pues le dije al compañero Y digo Mañana te hago un vídeo Te lo digo ¿Vale? A ver A ver A ver A ver Comentarios Espérate y ahora 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 Parece Vale Este es el chico este Este es el chico este Parece mentira Con la vida Con la vida Con la vida Con la vida Que llevas Criendo pájaros Que no sepas Que los pájaros No se meten En el nido Hasta Hasta poner El segundo Tercer huevo No Amigo Escúchame Te he dado Hasta un me gusta Te he dado un me gusta Y creo que te he contestado Que es una crítica sana, yo esto lo respeto, claro que sí Está tu idea, claro, tu comentario Tu opinión, pero yo ahora Estoy para decirte, compañero Yo nunca he quitado los huevos Y a mí La pájara Me ha incubado desde el primer día Desde el primer huevo, ¿de acuerdo, amigo? Ya está, una crítica sana Ahí está, mira, ¿ves? Ahí está Le he dado hasta me gusta Creo que ha sido esta mañana cuando me he levantado A ver, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, tete Y que no pasa nada, que esto es así Yo no soy suscriptor Pero muchos canales de Jilguero Si tú lo que hacéis es vergonzoso Como puede decir que Que ha puesto un huevo Tal, tal, y leyendo, es que no quiero ni leer Mirad Mirad Explica muy bien, pero no quiere decir Sus nombres porque no los quiere Meter por el medio ¿Quién puede ser este? Anda, Eduardo Venga, pues ahora te voy a decir adiós Mira, en directo Con los compañeros Ahora te voy a decir adiós Porque Esto no es un comentario Como el de nuestro amigo Zarza ¿Verdad? Va a mucha diferencia Esto es un comentario En los que no tienes que nombrar A suscriptores, amigos En los que no tienes que ser vergonzoso Muchos canales Huevos Jilguera Que te sé qué Que no sé cuánto Que de aquí para allá A ver Yo a mí no me gusta decir nombres Porque yo estoy hablando En mi canal Y en mi vídeo Si yo quiero promocionar a alguien Lo digo Y hablo primero con esa persona Pero yo no tengo por qué Ensuciar a nadie Ni el nombre de nadie Hermano ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y ahora te voy a decir buenas tardes Cuando acabe el vídeo Jilguera Ahora te Mira Mira Para que veáis Que yo no me escondo Vamos a decirle buenas tardes a este Jilguera Jilguera Mira ¿Ves que pone ahí Bloquear usuario? Mira ¿Ves que pone ahí? A ver ¿Desea bloquear a este usuario? Pues sí Porque Una cosa es una cosa Y lo otro es lo otro Y ya está compañero Y a las buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bien Es que es verdad compañero Te ha pasado No sé Una cosa es que me critique O me digas algo Pero a mí No nombres a suscriptores Y yo si no quiero poner nombres por medio Porque no me gusta a mí El rollo que tú llevas Una duda ¿No sería más práctico En vez de hacer coger huevos de Jilguera Poner uno de plástico? Sí amigo Sí Sí Muy bien Constructor Ahí Boom Un me gusta Sí Sí Eso es lo que hice Acabé el vídeo Y le pusimos el huevo de plástico ¿Vale? Otra cosa que quería hacer ¿Ves? Yo sabía que teníamos una sorpresa A ver Yo Estas tres parejas Nada de nada Nada No valen Para criar No Os voy a decir una cosa Está hablando con el chico Que me cedió esas tres parejas Estos pájaros Resulta que me ha dicho Ico puede ser por esto también Estos pájaros fueron criados en voladera En voladera ¿De acuerdo? Y me los traje Y los metimos en una jaula Y dice que puede ser Puede ser Que sea por eso Entonces estas tres parejas Vamos a pensar Para el 2021 Las vamos a meter en las voladeras Sí Y haré vídeos de las voladeras Y cuando vaya para allá Que voy a mejor Ahora voy menos ¿Vale? Porque ahora podemos salir de casa ¿Vale? La familia puede ir llevándole Uno u otro comida Bueno Me las voy a llevar a las voladeras Vamos a crear con ellos A las voladeras A ver si tuviéramos suerte ¿De acuerdo? ¿Eh? Pero como sé que La culpa es de las hembras Que no es de los machos Porque los machos Son bastante cantantes Cantan bastante Y los veo bien fuertes ¿Sabréis lo que os quiero decir? Pues entonces he pensado De quitarle A esta el macho Y se lo hemos puesto la blanca Sí Se lo hemos puesto la blanca Porque yo necesito Una anidada de mixtos Para un compañero Para concursar el año que viene ¿De acuerdo? ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Pues que le hemos metido El nido Y el pelo Y esta canaria Os decía yo eso Porque resulta De que esta canaria No No, no No cogía el pelo No se iba al nido No hacía nada Nada Ah, por eso La quité Estaba sola ¿Vale? Pues bueno Pues esta mañana Cuando le he metido El pelo Y el nido Lo primero que ha hecho Es meterse adentro Voy a mirar A ver si tengo el vídeo Que he grabado esta mañana Porque como yo lo borro todo Cuando Veo que no voy a tirar Para adelante con ese vídeo ¿Vale? A ver si lo encuentro Y veréis Que manera de picar El borde del nido Coge el pelo Y digo ¿Cómo? Parece ser de que Es muy tardía esta pájara Parece ser de mayo Pero bueno De momento Ahí tenemos El macho De esa jirguera Lo tenemos Con esa canaria ¿Vale? Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver hermano ¿Vale? Ya tenemos ahí Una pareja pa' mixto Que es la españolita Que ahora está con el plan Muevo las alas ¿Eh? Eso está muy bien Ella, mira Mira, no hace falta Ni que No hace falta Ni que busque el vídeo ese Mírala 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 hermano A ver si se metiera Mira, ¿Ves? Con materia en el pico Mira, espera Un hilito Mira como tiene el culo de hinchado ¿Lo veis? ¿Estás tan celo? Jejeje Lo que pasa es que es tardía Esta pájara es preciosa También os lo digo ¿Eh? Y le hemos metido ese jirguerito Bueno ¿Qué os parece? Pues nada Tetés Os dejo aquí Con la imagen De la jirguera Dentro del nido Que si ha puesto un huevo Ya se lo dejamos Pero quiero que me entendáis Que yo no soy ningún novato Como pensáis Porque Dejar ese huevo ahí Hubiera sido Que el macho Con la rabia que llevaba Del dolor que tenía Que parece que le duele un poquito Se lo hubiera roto Porque hubiera Hubiera roto el huevo seguro ¿Vale? Y lo mejor que hice Es meterlo ahí ¿Vale Tetés? ¿Eh? Bueno Pues nada Es que acaba de comer Jejeje Acaba de comer Mira, 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 mira Mira, mira Ay, 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 ay Espera, espera, espera Que no le doy al zoom Ay Espérate a ver si lo hacen otra vez La de besos que se estaban dando amigos Mira, mira, mira Espera Ya no lo haces Ya no Pero se estaban dando besos Estaban comiendo ahí el pico Madre mía Y yo ya Vivi, vivi, vivi Mira, otra vez Mira, mira Mira Ay, qué cariñizo Qué cariñizo Como digo yo Estos están ahí Cogiendo material Peleando Llevan una guerra impresionante Bueno, eso es Lo vais cogiendo Hacen muy bien Jeje Ay, ay A tope, a tope, a tope Esto se va animando Ya para Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahora ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí Mira Ha hecho una cosa que me ha gustado Cabo, la madre Estaba grabando los de arriba Pero bueno Ya los iremos cazando Y cogiendo bien Un día lo cazaremos Con una buena imagen Que ya tengo la La camarita Iremos poniendo imágenes A ver si cazamos unas imágenes guapas Amigos míos ¿Qué pasa? Escandaloso Pues nada, tetes Es lo que hay Ya lo sabéis Lo mejor que dices Es coger el huevo Y usarle la canariasa Como nodriza Como hace todo el mundo Con sus pájaros Es lo que hay ¿Vale? Meterle el huevo del plástico Como le metí Nada más que acabó Ayer el vídeo Se lo metí Y me fui Está desde ayer por la tarde Ella está adentro No sé si pone Buena noticia Eso era lo que me tenía A mí preocupada Digo ya he perdido Todo Con las parejas Estas Y no Ha vuelto a la normalidad Casi se muere el pájaro Menos más que estuvimos atentos Que si me llega a pillar Fuera de casa Pues imagínate O que no lo cuenta Hubiera sido por la tarde Imagínate que hubiera sido Por la tarde Allá a las 8 de la tarde Que se hace de noche A las 9 Hubiera muerto el pájaro Hubiera amanecido muerto Eso yo lo tengo ya casi claro Por lo que decir claro Vale Tete Pues nada Tete Mira, mira Esta Mira Estaba dentro del nido Espérate a ver Vamos a hacer el vídeo Un poquito más largo Va Y a hablar yo menos Mira, ya está dentro del nido A ver, mira Ya está esa dentro del nido también ¿La veis? ¿La veis Tete? Dentro del nido Mira A tope Otra que está dentro del nido ¿La veis? ¿La veis ahí dentro? A tope Esto se trata de paciencia Viene al buen tiempo Los pájaros se están empezando a activar O sea que ya tenemos Una jilguera dentro del nido Y esta también Dentro del nido Amigo Esto pinta bien ¿La veis ahí? Esto pinta bien Pues nada Tete de Youtube Y esta también ahí Para mixtos Y con un huevo de jilguera De aquella ¿De acuerdo? Y esta ya Pues mira Sorpresa, sorpresa Está empezando a tocar el pelo Y a lo mejor Hacemos algo con esta Y esta pues a ver si se anima ¿Vale? Pues nada Tete de Youtube Simplemente quería aclarar esto Y quería hacer un vídeo Aunque sea Para deciros eso Que le hemos puesto bizcocho Ah ¿Ves? Se me olvidaba Como Cuando viene todo este tiempo tan malo Cuando ha llovido Cuando ha hecho aire Cuando ha hecho relámpagos De todo Los pájaros Después de una semana larga Que hemos tenido así Los pájaros Sabéis que se vienen abajo He preferido Lo noto que se han venido abajo Porque estos pájaros No cantan como que estaban cantando Hace 15 días ¿Vale? Eso lo tengo yo claro ¿De acuerdo? Pero Lo que he hecho esta mañana Es limpiarle los bebederos Les he puesto un choque vitamínico El tabenito tal Ese que os enseño muchas veces Una vez al mes Viene de maravilla hacer eso Hermano Una vez al mes Que le hagáis eso a los pájaros De maravilla Sobre todo después de una buena tormenta ¿De acuerdo Tetes? Pues nada Hermano Un saludo muy grande Hasta el próximo vídeo Alegría, alegría Por la noche y por el día Ya sabéis Cebolla es para todos Que os deseo toda la suerte del mundo Y tranquilidad Al compañero que dice De lo de los huevos Si se los quito o no Escúchame Tetes Si has mirado los huevos Y están blancos Que no están buenos Como tú dices Blancos ¿De acuerdo? Déjase los 13 o 14 días No se lo quiten No rompas el ciclo de incubación ¿De acuerdo? Compañeros Pues nada Sin mucho que decir Hasta el próximo vídeo Ahora que me he acelerado yo Hablar El mayorito cantando Venga Ya está Ya habéis acabado Ya está Muy bien Si estuvieseis viendo Lo que estoy viendo yo Ahora amigos Unos movimientos Los pájaros Mira, mira, mira Mira, mira Los de las jauladas Mira los de las jauladas Mira, mira Que bufo Está bufo y todo Que va por ella A tope Venga 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 Rocky Venga Venga Dale los buenos días O las buenas tardes Dile que la vas a llevar de cena Hombre Una rosita Hombre Sea un poquito más galán ¿Eh? Una rosita Una invitación de cena Y lo que he ido a ver a los mayos ¿Ves los mayos? ¿Cómo se besan? Esto Me gusta el sonido Mira, escuchadme Escuchad Estos pájaros necesitan cantar También es que es una hora Acaba de tener una de comer ¿Vale? Están los pájaros Que necesitan el reposo De la tarde Mira este Mira este como está Ahí en medio son Está medio sobao Ese toncrespao Este también medio sobao Y yo aquí haciendo ruido ¿Eh? Aquellos también que quieren parar A descansar Bueno, detes Pues ya está No nos enredamos más Dejamos los pajaritos quietos ¿De acuerdo? Pues nada Ya queda todo explicado Ese huevo ahí Y se puso el huevo de plástico Y ya sabéis Los pájaros normalmente Empiezan a incubar Desde el primer día de huevo Hay algunos que lo hacen De otra manera Sí, también Pero no lo mismo Las canarias Cuando le cogemos los huevos Los ponemos para que ponga Hasta el último huevo Y luego ponerle los cinco huevos a la vez Que es que yo lo hago tradicional Si sale el primer huevo El primer huevo Luego el segundo La cadena Normal Lo típico de toda la vida Lo que hacían nuestros abuelos Nuestros padres Nuestros antepasados Que no existía eso De quitarle los huevos Yo lo hago normal Eso sí También os digo una cosa Hay que respetar también eso Quien quite los huevos Es su forma de criar Yo tengo mi forma de criar Y hay que respetarla Y ellos tienen la forma suya de criar Que también es respetable Y también es eficaz Por supuesto ¿De acuerdo hermanos? Pues nada Venga Tete Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós